Buenos días Luis, ya estamos en vivo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día a todos los que me están mirando a través de la plataforma de YouTube por el canal de Intamontecarlo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las principales plagas que afectan a los cítricos de la casa. Hoy va a ser una modalidad diferente a la vez pasada que habíamos visto directamente, yo les mostraba las frutas pero como ahora vamos a centrarnos más que nada en las plagas, por ahí un poquito más difícil tener a los bichitos ahí quietos así que les voy a mostrar fotos y vamos a empezar hablando hoy porque en esta modalidad de cuarentena es algo muy bueno que uno pueda capacitarse, que pueda aprender, que pueda mirar al patio que pueda ver que de un árbol de naranja sale salud, es un árbol que brinda salud, que brinda vitamina C hay miles de tratados en los cuales se manifiesta la importancia de la ingesta de vitamina C y la gran biodisponibilidad que tiene vitamina C porque hay muchas hortalizas, hay muchas otras frutas que tienen cantidad importante de vitamina C pero la naranja tiene biodisponibilidad, es decir que está disponible para que nosotros podamos absorberla es prácticamente, la podemos absorber en un gran porcentaje a la vitamina C que está contenido en el jugo de una naranja, de una mandarina, de cualquier tipo de cítrico así que nosotros cuando nos acercamos a nuestro patio, a ver nuestro frutal o a nuestra quinta si tenemos 10, 15, hasta 20 plantas podríamos decir, una producción no comercial sino para nosotros o inclusive también sabemos que acá en nuestra provincia, en la provincia de Misiones tenemos lo que se llaman las ferias francas que lógicamente por ahí los productores no son productores 100% de cítricos sino que son productores de hortalizas y tienen 10 a 20 plantas justamente de limón, naranja o mandarina, pomelo entonces los excedentes los estarían comercializando en estas ferias francas y cuál es la expectativa cuando vamos al lote, a ver a nuestro patio cuál es la expectativa, todos tenemos expectativa de tener una fruta como la que les estoy mostrando en pantalla es una fruta de un buen tamaño, de un buen color y esperamos que al saborearla tenga exactamente el sabor y tal como les decía yo recién, descontamos de que estamos ingiriendo vitamina C digamos para nuestra salud tres cuartos de un vaso, o sea 175 mililitros de jugo de mandarina contendrían el 100% de vitamina C que estamos necesitando para o sea que recomienda, digamos los nutricionistas y médicos recomiendan esa cantidad de vitamina C por día entonces eso es la expectativa que nosotros tenemos lastimosamente hoy vamos al patio y que nos encontramos con esta realidad inclusive peor, aún más negra más completamente negra las hojas, las frutas todo el árbol, el tronco prácticamente y también con mucho menor cantidad de fruta de la que nosotros estábamos esperando así que esa es la expectativa y la realidad ¿no es cierto? de lo que nosotros estamos pensando de lo que nosotros creemos que vamos a acceder a nuestro lote entonces la idea de la charla anterior esta y las que vienen sobre citricultura que vamos a tener aquí en este espacio en esta plataforma de INTA Monte Carlo es que podamos volver justamente a la expectativa que podamos estar más cerca de la expectativa o sea tenemos la realidad y la expectativa tienen un espacio hay un espacio entre la expectativa y la realidad y nosotros tenemos que tender de ir de nuestra realidad a esa expectativa y llegar ahí entonces esto es justamente para las personas que por ahí están en lotes no comerciales o que le decía o que comercializan únicamente el excedente entonces está dirigida esta charla por supuesto que por ahí algún productor que me pueda estar escuchando también algún concepto seguramente le podrá podrá servir pero la idea es esa entre la expectativa y la realidad ¿saben qué hay? hay trabajo hay trabajo entre la expectativa y la realidad hay trabajo entonces nosotros tenemos que primero saber qué influye para tener esta fruta que les estoy mostrando en pantalla es una fruta de calidad cuáles son los factores que yo tengo que controlar o atender siendo yo una persona una persona de hogar una persona que digamos que haga una producción hogareña ¿cómo puedo hacer para obtener esta calidad? bueno hay factores importantes como por ejemplo la variedad si bien esta charla está dirigida a la provincia de Misiones pero sé que me están escuchando desde provincia de Corrientes desde La Cruz Virazoro después también sé que están conectados desde la provincia de Entre Ríos Guayaguaychú y Diamante y también desde provincia de Buenos Aires Junín provincia del Chaco también sé que me están escuchando que me están viendo entonces obviamente que en cada uno de esos lugares que acabo de comentar hay variedades que van a tener mejor adaptación y no solo la variedad porque sabemos que la fruta la copa del cítrico se injerta sobre un porte injerto que va a ser una planta cítrica también pero que está mejor adaptada al suelo al suelo del lugar al clima del lugar a la temperatura y aún a las plagas del lugar entonces el porte injerto dicen los estudios científicos aquí de la Universidad de El Salvador de Misiones de Corrientes y también de la Universidad de Florida en Estados Unidos dice que influye hasta en 20 características el porte injerto o sea la parte de abajo puede influir en 20 características de la parte de arriba una de ellas al tipo de suelo que estamos teniendo la adaptación al tipo de suelo y eso es muy importante porque nos va a definir a veces un porte injerto mal elegido va a causar va a malograr mi plantación o la producción luego otro factor importante es la nutrición que para hablar de nutrición podríamos hablar horas y horas pero hoy no nos vamos a centrar tanto en la nutrición luego obviamente el control de maleza van de la mano ¿por qué? porque si yo nutro digamos si yo le doy abono si yo le doy un fertilizante químico orgánico orgánico a una planta de cítrico si yo le doy de comer eso digamos y tengo maleza es como que yo sirvo la comida en mi casa y viene una persona y me lleva la comida de la mesa entonces eso es muy importante nosotros tenemos que controlar la maleza para que para que la nutrición llegue digamos a las raíces que serían las bocas de donde se alimenta nuestra planta de cítrico y finalmente los cuidados fitosanitarios para lo cual ya hemos visto la primera parte sobre enfermedades que producen que son producidas por patógenos sean bacterias sean hongos sean virus y vimos formas de controlar y quiero centrarme un segundito en las variedades porque este es un concepto que yo lo escuché hace más de 20 años cuando estaba en la facultad todavía y hoy lo quiero reflotar porque ya que esta charla como vuelvo a insistir estaba destinada a personas que producen cítricos en su hogar y a personas que comercializan el excedente fíjense que nosotros en la provincia de Misiones hemos probado todas estas mandarinas que están aquí enumeradas han sido probadas aquí en nuestra experimental y muchas de ellas han sido adoptadas por el sector comercial entonces las que mejor se desempeñaron son las que fueron tomadas por el sector comercial y plantadas y actualmente esa es nuestra producción de cítrico aquí en la provincia vamos a ver este cuadro vamos a analizarlo rápidamente pero es un concepto que yo creo que a este va a dar mucho que hablar mucho me van a preguntar sobre esto pero tiene que ver con que fíjense arriba dice enero febrero marzo esas son las letritas que están arriba no sé si se ve mi se ve mi mi el cursor del mouse se ve todos los meses del año y después se ve abajo se ven por ejemplo a la izquierda se ve naranjas luego mandarina limón y pomela entonces de acuerdo a la variedad es la maduración entonces por ejemplo vemos ombligo maduración fin de marzo abril y después tenemos otras variedades como la bayanina y la caenera que se probó aquí en nuestra provincia por alguna cuestión no han surgido comercialmente pero sí hay naranjas de ombligo después también se probaron todas estas naranjas pero la que ha quedado es por ejemplo la san miguel que sabemos que hay producción hay producción comercial y después del grupo de las tardías la que más ha quedado la valencia y la calderón y actualmente se está plantando lo que se llama una variedad adaptada de Brasil que se llama folia mulcha que es muy parecida a la valencia un naranja común pero nada más que tiene la capacidad de retener a la fruta por un periodo mayor de tiempo entonces podemos pensar fíjense si nosotros vemos ombligo marzo abril la san miguel mayo junio valencia julio agosto y folia mucha más adelante hasta septiembre entonces nosotros podemos decir que desde abril hasta septiembre nosotros podemos tener naranja no tenemos que pensar que tenemos una sola naranja y ya se nos acorta en un mes por ejemplo la valencia en julio agosto y se nos terminó la naranja sino que podemos pensar que podemos gozar por más tiempo del sabor de la naranja o sea podemos tener expectativas de plantar distintas variedades y poder tener naranja en distintas épocas del año o sea podemos tener desde fines del otoño hasta principio de la primavera septiembre octubre vamos a tener naranja lo mismo fíjense con las mandarinas yo tengo está redondeado le voy contando por ejemplo el tipo de las mandarinas temprana acá en nuestra provincia tenemos la okitsu también tenemos una extra elección Luján que ya producen a partir del mes de febrero imagínate es febrero nosotros yo cuando era chico hace más de 30 años atrás no sé si me están escuchando o se cortó hace más de 30 años atrás la okitsu existía prácticamente entonces nosotros comíamos mandarina solo en el invierno en junio julio era la única época que comíamos mandarina entonces hoy por hoy en nuestra provincia empezamos desde febrero hasta julio y agosto podemos tener lo que es la mandarina murco saboreando okitsu y okitsu Luján febrero marzo las clementinas y la nova abril la murco y la nadol que no está aquí que entre llegamos hasta agosto con una murco de fruta para saborear después tenemos limón cuatro estaciones o eureka también que tiene que florece como todo lo cítrico primero al terminar del invierno o mediados del invierno sí al terminar del invierno fin de agosto septiembre y después tiene varias refloraciones durante el año si uno va podando y va cuidando podemos tener limón también durante las cuatro estaciones por eso en algunos lugares lo conocen como limón cuatro estaciones ahora si hay una plantación comercial como por ejemplo en Tucumán que se produce el limón para exportación obviamente que ellos tratan de concentrar la cosecha en una época del año principalmente en la del invierno entonces pero nosotros también podemos tener limón eureka durante casi todo el año y después tenemos los que son los pomelos que son más bien tempranos no hay pomelos por ahí más tardíos pero sí podemos tener desde marzo el pomelo que antes le llamábamos Dalandana ahora se llama está registrado como pomelo Paraná después tenemos los distintos pomelos rojos o sanguíneos que van hasta abril y mayo con una buena producción entonces fíjense que tenemos un espectro importante desde febrero podemos tener mandarina aunque ya podemos tener en enero podemos tener limones febrero mandarina marzo y abril tenemos naranja y mandarina en mayo y junio tenemos pomelo naranjas tenemos mandarinas y así hasta el mes de septiembre prácticamente tenemos fruta o sea que si uno es inteligente y va a un vivero y el vivero también nos puede brindar una variedad de temprana una de mediana espectro de mayor cantidad de variedades en nuestra casa en nuestro lote y entonces vamos a estar obteniendo esa vitamina C que estábamos hablando esa nutrición propia del ser humano en mayor cantidad entonces este es un concepto que yo quiero comentarles a todas las personas que están viendo desde su casa hoy feriado puente para algunos y para otros es un día laborable normal así que entonces ese es el tema eso va a influir en la calidad ¿no es cierto? si nosotros tenemos variedades que mostraba ahí la cantidad de variedades que se han probado acá porque acá tenemos un equipo de frutales que trabaja hace más desde los fines del 70 así que ya casi 40 años trabajando y por eso podemos contar con esa información de todas las variedades que ustedes pueden elegir para producir una fruta una fruta de calidad entonces teníamos la expectativa era una fruta hermosa y la realidad ahora muchas veces ¿qué pasa? tenemos daños así que le vamos a mostrar distintas distintas enfermedades que van apareciendo por ejemplo y distintas plagas que van apareciendo entonces nosotros nos acercamos a nuestro lote y podemos ver una serie de bichos o de insectos ácaros y y otras plagas también podemos ver en nuestro lote entonces entonces es el concepto que hoy quiero introducir es de que nosotros para llegar a la expectativa vamos a tener que trabajar y vamos a tener que aprender a controlar estos insectos que producen en muchos casos daños como en la calidad externa de la fruta algunos producen solamente problemas en la calidad externa de la fruta y otros producen ambos perjuicios como habíamos visto en el link de en la conferencia de enfermedades si ustedes pueden volver a ver aquí por nuestro canal hay muchas enfermedades que hemos analizado la mayoría calidad de la fruta calidad externa de la de la fruta así que yo quiero volver un poquito para atrás y si me permiten a ver volver al concepto que estábamos hablando recién un segundito entonces muchas veces los productores se acercan hasta el INTA y que me dicen me dicen bueno ingeniero quiero saber qué producto voy a ponerle para este bichito para esta enfermedad para este problema y nosotros queremos transmitirle desde el INTA plagas que se adapta plenamente a lo que es la agroecología la producción orgánica que tenemos que saber de que nosotros tenemos que saber de que tenemos que aplicar muchísimas cosas al lote a la planta al árbol antes de pensar en un control químico muchas veces nosotros queremos empezar al revés empezamos por el control químico y después nos damos cuenta que nuestro árbol no está bien nutrido no está bien plantado inclusive no está bien abonado tiene malezas está mal podado entonces ¿qué pasó? nosotros vamos con ese producto químico bueno esto no es un producto químico pero me sirve acá para mostrarle vamos a pensar que un producto químico va a ser el milagro y no es así no es así el producto químico no es milagroso prácticas para poder obtener esa fruta que yo le hablaba hoy que es la expectativa que nosotros tenemos y para ello nosotros tenemos que pensar cómo en qué de qué manera trabaja nuestro árbol mire a mí me ha tocado dar charla en que yo que y hoy quiero decirle ¿no es cierto? que es muy importante que nosotros cuidemos las hojas por ejemplo las hojas porque ahí es donde se está elaborando el alimento para la fruta para un buen crecimiento de la fruta para un buen crecimiento del árbol y a su vez ahí es donde van a salir las reservas para el año siguiente para para la próxima producción entonces las hojas tenemos que aprender a conocer este hospedero ¿no es cierto? nuestro árbol de naranja pero también tenemos que saber que hay patógenos que son las enfermedades de las cuales ya hablamos y las plagas que me quiero referir hoy que son todos aquellos podríamos decir animalitos bichitos insectos y también ácaros después tenemos lo que se llama el ambiente fíjense anoche por ejemplo esta mañana a las 7 de la mañana hacía 2 grados o sea quiere decir que había formación de escarcha que puede afectar por ejemplo a nuestro hospedero entonces el ambiente cuando hela cuando hace mucho frío causa heridas en los tejidos porque los tejidos se congelan o mejor dicho el agua que está contenida en los tejidos se congela y hay una explosión de células interiores y de tejido a los patógenos y que pueda haber una enfermedad a partir de una helada inclusive en algunos casos cuando la helada es muy fuerte ¿qué puede pasar? que directamente el brote se quema y se cae queda negro después y se termina cayendo se termina muriendo entonces es muy importante que nosotros sepamos esto ¿no? que hay el ambiente va a influenciar lo mismo cuando llueve mucho si no llueve estamos preocupados porque no llueve si llueve mucho estamos preocupados porque llueve mucho entonces esa es una preocupación los que estamos atentos a nuestras frutas y verduras del patio pero es muy importante entonces en ese caso como les decía saber en qué tipo de suelo en qué lugar del patio lo estamos plantando y qué estamos haciendo con el terreno alrededor de la planta que no tenga que no tenga digamos acumulación de agua ¿me explico? si tiene una pendiente nos vamos a plantar el cítrico ahí en el fondo donde cae donde recibe todo al asfixiarse las raíces hay muerte de raíces y al haber muerte de raíces es como que a usted le tapen la boca ¿no es cierto? muchos como quien le habla por ahí dicen quedan con los postres pero si a vos se tapan completamente la boca ¿qué va a pasar? va a pasar un momento que va a estar muerto de hambre ¿no? bueno eso es lo que lo que pasa cuando nosotros plantamos un cítrico en plena en plena caída de agua en plena zona de encharcamiento ¿qué va a pasar? hay hay una asfixia de raíces entonces el árbol no puede nutrirse no puede alimentarse entonces nosotros hay hay una conjunción de esos tres factores para que tengamos la enfermedad si nuestro árbol es susceptible a ese problema si está presente el patógeno y o la plaga y si el ambiente es favorable entonces por ejemplo ya coseché toda la mandarina ¿qué hago? ¿aplico contra la sarna? y no ¿por qué vas a aplicar? porque no tenés fruta el árbol está quieto no hay brotación el clima es frío entonces no hay desarrollo de hongos entonces ¿para qué vas a aplicar? ¿aplica una aplicación? entonces eso es integrar el conocimiento integrar el pensamiento entre el ambiente el hospedero y el patógeno o la plaga entonces nosotros ¿no? y ahí después definimos lo que se llama el manejo porque una decisión mía mala como plantar por ejemplo un cítrico en un lugar donde el agua no drena y donde hay encharcamiento es una mala decisión y voy a estar afectando decididamente a la salud de este cítrico bueno seguimos adelante entonces el manejo integrado como les decía va a integrar todos los conceptos las variedades resistentes por ejemplo vamos a suponer si vos plantaste una mandarina es una mandarina temprana por ejemplo es resistente a una enfermedad que se llama cancrosis que ya vimos en ese otro problema para cancrosis no va a ser un problema entonces tenemos una variedad resistente y así sucesivamente vamos a ir viendo hay variedades que son resistentes a una enfermedad pero también son muy susceptibles a otra después el manejo del árbol es fundamental en el manejo integrado la poda es fundamental en la anterior charla que dimos yo le hice en el pizarrón los dibujos de cómo hay que podar y hoy le voy a mostrar unas imágenes unos recortes de libros en los cuales vamos a ver muy bien cómo se realiza una poda de limpieza después la poda anual y una poda para regular la carga porque si no ¿qué pasa? tengo un árbol que no lo puedo nunca un año produce mucha fruta y al año siguiente no te produce nada esa es la característica de los árboles cítricos y de la mayoría mayoría de los frutales es que un año produce mucho y otro año produce menos entonces eso con la poda nosotros vamos a regular que no haya tanta diferencia entre un año y el otro después otra cuestión modificar el medio ambiente la cortina por ejemplo si tenemos un lote que está muy al aire libre podemos pensar en hacerle cortinas rompeviento en plantar un árbol forestal o un arbusto como pueden ser casuarinas como pueden ser pinos como pueden ser grebileas otro tipo de cortina rompeviento de árboles vivos de seto vivo que podemos plantar alrededor para que la luego el manejo del suelo bueno de esto también tenemos para hablar una hora y largo la nutrición la cobertura el abonado la hojarasca entonces eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la nutrición es digamos aplicarle el nutriente necesario el nitrógeno el fósforo el potasio la cobertura es para que el suelo no es constantemente y haya erosión de los nutrientes entonces tenemos que pensar por ejemplo ahora en invierno hay pastito tierno de invierno entonces no o a meterle una herbicida por ejemplo sino que podemos dejar esa cobertura y en el verano también pero tenemos que tener en cuenta que en el verano hay especies de la minia más agrestes más agresivas por lo tanto vamos a tener que controlar para que no haya digamos un robo por así decir de una forma que esa no nos robe los nutrientes que nosotros le aplicamos a nuestra naranja el abonado si bien es lo mismo digamos decir fertilizante o abono pero yo me refiero fertilizante a lo que es inorgánico como y otros de síntesis y el abonado me refiero a lo que es un compostaje a lo que es un guano de aves o por ejemplo un producto químico orgánico que está realizado con cama de polio por ejemplo con 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 por ejemplo con residuos de producción de cerdos por ejemplo cuando se hacen biodigestores hay un producto que es biológico que se puede usar como como biofertilizante y después otro factor importante es la hojarasca ¿por qué? porque en la hojarasca como vimos en las enfermedades está la semilla de la maldad podríamos decir ¿no es cierto? esa es la semilla que va a infectar por ejemplo podemos tener un pasto que tiene cierto tamaño lo cortamos y lo deponemos para que esa hojarasca no infecte nuevamente al lote y o también podemos hacer extracción ¿no es cierto? si tenemos pocos árboles con una asada podemos traer la hojarasca secarla en un compostaje estar plenamente seguro de que se ha degradado toda porque si no cuando pongamos el compost y hay una hoja que no está bien descompuesta puede haber nuevamente una infección de esa misma enfermedad también podemos ponerle un producto que la seque completamente como por ejemplo cal calviva o calapagada juntarla toda y quemarla claro que por supuesto que ahí tenemos que ver el efecto colateral del humo entonces por ahí no es una de las prácticas más adecuadas entonces tenemos que tratar a la hojarasca ¿no es cierto? y al residuo de poda ¿no? que queda después de una poda quedan hojas y ramas que tendríamos que o sacarlas del lote o apilarlas y hacer un compost o picarlas y enterrarlas luego tenemos lo que son las fíjense variedad resistente manejo del árbol la poda las cortinas rompimiento la nutrición el abonado y el tratamiento de la hojarasca como 5 puntos recién estamos llegando a las pulverizaciones preventivas ¿no? de enfermedades después tenemos eliminación de hospedero alternativo entonces por ejemplo ahora vamos a ver lo que es la mosca de la fruta si tenemos guayaba salvo que nosotros estemos manejando bien la guayaba la estemos cuidando y cultivando de manera óptima bueno la dejamos si no yo te diría que la saques ¿por qué? porque la guayaba es el atractivo número uno de una plaga que se llama mosca de la fruta que es una mosca que no le perdona a ninguna naranja mandarina o durazno que haya en tu lote entonces si no la vas a usar a la guayaba te diría que la saques entonces eso sería un hospedero alternativo porque por ahí vos podés controlar limpiar bien de esa plaga tu cítrico la guayaba entonces eso en ese sentido tenemos que controlar y tenemos que realizar digamos una acción inteligente ¿no? y ahí recién vamos a entrar en lo que son pulverizaciones de control de insectos y de ácaros ¿no? porque muchas veces no se puede prevenir el insecto o el ácaro pero sí se puede realizar el manejo o el cuidado fitosanitario para la erradicación o para mantener a rajatabla una plaga ¿por qué? porque ese también es un concepto que tenemos nosotros en los que hacemos manejo integrado que a veces podemos convivir con esa con esa plaga ¿no? nosotros tenemos que aprender a convivir por ejemplo es como si ponle tenés que convivir con tu suegra bueno no la vas a erradicar completamente pero sí tenés que aprender a convivir con ella a tener una buena relación y vas a ver que después te cae bien te cae bien yo les digo porque a mí es una experiencia personal o sea que uno tiene que aprender a convivir con las plagas o sea hay plagas que no tanto entonces es muy importante que vos conozcas porque muchas fíjense es qué con esto o deme el producto el veneno o muchas veces te dicen me hacé a la agropecuaria y me vendieron tal o cual producto y bueno ya si te vendieron qué voy a hacer no es cierto ya no puedo decirte mira me parece que este producto no estaba bueno entonces ese es un tema que a veces tenemos disparidad de criterio con la persona que está disculpen disculpen estamos teniendo un inconveniente técnico ahí volvemos Luis nos escuchás se estaba cortando un poco y sí ahí nos escuchás estábamos teniendo algunos inconvenientes se estaba cortando un poco si nos esperan cinco minutos quizás nos acomodemos un poquito y y podamos continuar ¿sí? ¿te parece? yo ahora 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 continuamos aprovecho y me tomo un mate Ricardo ¿vos me escuchás? te escuchamos perfecto Luis ¿ahora? ¿ahora? sí podés continuar si se llega a volver a cortar te vamos a avisar y vemos si lo podemos solucionar por favor porque vos sabés que me desconcentra cuando veo que me aparece acá el cartelito no sé si seguir o parar podemos probar podemos probar sí 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 podés continuar bueno bueno estábamos en el tema del manejo integrado de plagas entonces como le decía a veces uno no puede erradicar completamente la plaga sino que tiene que aprender a convivir y saber hasta dónde puedo permitir cierto daño eso es lo que los técnicos llamamos umbral de daño hasta dónde podemos dejar que nos produzca un daño y qué podemos hacer para evitar llegar a ese umbral también tenemos varias alternativas que ahora les voy a pasar a nombrar vamos a hablar si pueden ver en esta imagen en la parte de arriba izquierda tenemos una cochinilla y después les voy a mostrar en detalle qué hay acá debajo de este voy a bajar el celular bueno luego tenemos este insecto es un pulgón un pulgón negro en el que está en el centro después a la derecha tenemos lo que es la mosca la mosca de la fruta no sé si ven acá en mi cursor se ve perfectamente acá en la imagen es como un como un ahijón pero no es una abeja sino que de este ahijón salen muchos huevos que van a entrar digamos ya penetra con este ahijón la la cáscara de la fruta y deposita su huevo a partir del huevo hay una larva que se va a desarrollar adentro de la fruta después puede tener estragos en todo lo que es los cítricos urbanos o periurbanos como se llama ahora la mosquita blanca también es una mosquita que está afectando seriamente tanto la blanca como la negra están aliadas y están afectando seriamente los cítricos en la zona periurbana y también de cítricos que están en zona rural pero que no tienen manejo o sea cítricos que no se hace nada que no se poda que no se ahora van a ahora les voy a contar bien cómo se trabaja después tenemos este hermoso bichito acá color marrón claro que se llama trip que también produce un daño importante pero afortunadamente es solo un daño exterior y luego tenemos este otro señor que se llama minador de la hoja que hace estas minas minas o galerías son en el mesófilo de la hoja y produce digamos este daño después esta larvita termina empupando y luego emerge el adulto ahora vamos a ver un poquito más en detalle acá tenemos distintos tipos de cochinera como ser por ejemplo esta que es acá tenemos ven cómo se ve este caparazón ceroso no quiero entrar en una clase de entomología pero tenemos cochinera roja después tenemos esta cochinera blanca o cochinera harinosa también se llama en otros casos cochinera blanca harinosa o cochinera del tronco después tenemos una cochinera negra que no hay que confundir con los adultos de mosquita negra o los huevos de mosquita negra y después tenemos una cochinilla que se llama coma como la coma o sea vieron cuando acá dice por ejemplo hay una coma vieron de la vieja máquina de escribir que era un puntito con un apéndice así digamos bueno así forma por eso se le llaman a esta cochinilla cochinilla coma la caparazón de ese tipo de coma entonces acá vemos más en detalle como este es el caparazón acá le traigo un dibujito no es para que se asusten a ver a los que son técnicos no vamos a hablar de entomología estrictamente o de taxonomía entomológica sino que acá podemos ver lo que es la caparazón como ella deposita la cera y se forma esa cobertura y fíjense debajo la cantidad de huevos y instares o estadios juveniles de cochinilla que son las que se van a van a caminar y después van a encontrar un lugar donde alimentarse nuevamente donde chupar y succionar la savia y volver a formar esa caparazón que ustedes ven ahí una caparazón cerosa que es muy difícil de de digamos de encontrar un producto químico que vaya a matarla es muy difícil de controlarla pero si cuando ella es joven cuando está en su estado juvenil podemos realizar una aplicación de algún producto más suave y ahí podemos realizar el control ahora para saber eso tenemos que tener un instrumento muy pero muy indispensable para la producción de frutales es tener una lupa para poder ver esos animalitos esos insectos que están caminando por nuestro tronco porque ¿saben qué? si no nosotros vemos el tronco así como esta foto que tengo acá ya vemos cuando está completamente blanco el tronco de cochinilla blanca del tronco que imagínense que todas juntas están alimentándose del del tronco entonces están produciendo un grave un grave daño entonces nosotros no podemos esperar que quede así el tronco para realizar algo nosotros podemos hacer algo anteriormente a esto se termina se termina como ves se termina agrietando el tronco y por la grieta entran sin alusión política por esa grieta entran pueden entrar otros patógenos que producen la muerte total del tronco y después ya no vamos a tener más nada que hacer cuando cuando la grieta está formada ya es tarde nosotros tenemos que haber trabajado preventivamente eliminando esta cochinilla del tronco para que no se produzca después tenemos cochinilla harinosa de los cítricos fíjense cómo se produce una aglomeración alrededor de las frutas esta es una foto si bien no la saqué yo pero por eso no está con muy buena calidad pero fíjense cómo en donde hay tres frutitas pequeñas está completamente la masa de de esa de esa cochinilla impresionante cómo forma una masa de cochinillas que todas se alimentan entonces el fruto cómo va a crecer si ellos se están alimentando de la digamos de la de la provisión que está recibiendo del tronco y de las hojas las cochinillas se están alimentando entonces ¿qué pasa? el fruto no se alimenta no crece bien crece pequeño no puede ser el fruto que nosotros digamos ese fruto no va a llegar al expectativo me gusta que hayamos introducido este concepto que nosotros tenemos esta realidad los frutos llenos de cochinillas y que no se asemeja en nada o en muy poco a la expectativa que nosotros estamos teniendo después tenemos la cochinilla roja o roja australiana que también tiene su controlador biológico pero también produce un daño importante en nuestras plantas pasamos a los pulgones los pulgones también tenemos hay muchos tipos pero básicamente en lo cítrico tenemos el negro y tenemos el verde ambos ¿qué hacen? también se alimentan succionando la savia del entonces ¿qué va a pasar? hay un enrulamiento de la hoja enrulamiento se produce lo que se llama en histología una epinastia que es decir que se produce como es como que si a mí me hace cosquille acá ¿no es cierto? va cerrando ¿no es cierto? va cerrando bueno así produce el pulgón va chupando de la vena o de la arteria que tiene ese brote y se va cerrando la la mano ¿no? entonces entonces tenemos estos son los pulgones que producen estos rulitos en los brotes queda muy lindo pero nuestra planta no crece y nuevamente volvemos al concepto que hablamos que nosotros tengan muchas hojas que esas hojas van a alimentar la fruta nos van a llevar hacia el ideal hacia la expectativa que nosotros habíamos pensado al principio y tenemos hormigas ¿no es cierto? que también se alimentan de la excreción son hormigas melíferas es decir que van a absorber el exceso de savia que están extrayendo los pulgones también tenemos nuestras amigas las vaquitas que se pueden llegar a alimentar hasta 300 pulgones en el ciclo que dura la vida de la vaquita entonces si nosotros vemos que tenemos mucha vaquita bueno tenemos que dejarle que ellas hagan su su trabajo bueno si por ahí alguien justo se enganchó en la charla en este momento iba a decir le voy a meter vaca a mi cultivo voy a dejar que entren las vacas no 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 estamos hablando de vacas de ganado vacuno no 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 son estas vaquitas son coliópteros son insectos que se alimentan de los pulgones y digamos bueno yo a mi me gustaría hacer un breve paréntesis acá para decirles no que tanto los pulgones como las cochinillas que vimos son capaces de generar un exceso un excedente de savia que se va cayendo hacia abajo de las hojas y ahí puede pasar lo que normalmente se ve hoy por hoy que se llama fumagina que quedan las hojas negras eso antiguamente las cochinillas y los pulgones podrían ser los principales causales de o no serían principales sino secundarios causales de la fumagina porque la fumagina en sí es un hongo que crece sobre la savia que está depositada arriba de la hoja pero hoy por hoy tenemos lo que son la mosquita blanca y la mosquita negra que ya le voy a proceder a hablar más adelante que hoy por hoy serían las que están causando ese daño que se llama fumagina ahora pasamos a lo que es mosca de la fruta la mosca de la fruta tenemos acá en nuestra provincia dos y hasta una tercera especie tenemos la ceratitis y la anastrefa para aquellos que les gustan los trabalenguas le animo a que se memoricen estas dos ceratitis capitata y anastrefa fraterculus y después está anastrefa grandis también que serían otra especie de moscas que tienen la particularidad que vamos a ver que afectan a la mayoría de la fruta como arándanos higos duraznos ciruelas peras manzanas guayabas y que hacen como les mostraba la foto tiene un aparato ovipositor importante si ven acá y acá en ceratitis y en anastrefa entonces ellas que hacen depositan el huevo en la fruta que está pintona que quiere decir pintona pintona quiere decir que ya no es verde sino que empieza a tener así un color como este un color amarillito empieza a alargar tintes amarillos de verde empieza a transformarse la clorofila que es el pigmento verde empieza a transformarse en santofilas y también en carotenoides que van a dar el color típico de una naranja una mandarina entonces va a ir se va transformando el pigmento hacia otro más atrayente para la mosca entonces ¿qué va a pasar? que va a haber un daño como un daño directo como consecuencia de las larvas que porque como les decía la mosca oviposita sobre la fruta y el huevo después emerge como una larva esa larva se alimenta de la fruta y la fruta tiene un desbalance hormonal termina cayendo cuando cae esa fruta la larva es una larva que salta salta al piso y ahí se cría digamos no se cría sino que empupa que es un estadio de digamos de la metamorfosis completa o del ciclo completo el ciclo de vida de la mosca que pasa en el suelo entonces una vez que pasa el periodo de pupa ella emerge como adulto y nuevamente pasa a cumplir su ciclo entonces fíjense acá tenemos el agujero un agujero donde ovipositó la mosca y luego no es cierto que hace galerías o se alimenta la larva también se puede producir esa pudrición en la fruta una pudrición interior y finalmente cae y tenemos un grave digamos un grave problema que es la pérdida de esa fruta entonces y también tenemos tenemos un problema que si por ejemplo los productores que quieren exportar esta fruta no pueden exportarla porque es una una barrera para grancelaria que establecen los compradores que te dicen bueno yo te compro si no tenés mosca entonces tenés que hacer un protocolo hacer una serie de acciones para que no haya mosca en ninguna fruta que vos vas a embarcar por ejemplo a Filipinas suponemos bueno y para la mosca por supuesto tenemos mosqueros o trampas que podemos aplicar en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro lote en nuestra chacra en nuestra quinta o en nuestro patio disculpenme me voy a hidratar un poco porque le vengo hablando de corrido y quiero tomar un mate pueden hacer ustedes lo mismo en sus casas tomar un buen mate entonces podemos tener acá un control muy importante de las moscas a través de lo que se llaman mosqueros o trampas o mosquero que es exactamente lo mismo nada más que mosquero se refiere a que atraen nada más que moscas pasa que hay trampas que atraen otros insectos también y el mosquero podría decirse es más específico por ejemplo este que yo tengo acá es un mosquero específico que se cuelga del árbol y el color amarillo el color amarillo atrae a las moscas por eso le decía hoy que bueno vas a poner un mosquero en la época en que tenés toda fruta verde o que recién floreció por ejemplo porque no va a haber problema ahora si tenés por ejemplo una guayaba que es refloreciente que tenés mucha fruta como atrayente pero si vos tenés un cítrico en este momento por ejemplo supone que ya cosechaste la naranja la mandarina tardía o alguna naranja tardía todavía no cosechaste bueno pero si está con color anaranjado así como en la foto te conviene tener un mosquero entonces fíjense como tiene un agujero acá por acá es atraída y cae acá dentro entonces vos podés después sacar el contenido de líquido si ponés una hormona podés comprar una hormona o alguna pastilla de hormona atrayente entonces atrae digamos a la mosca eso sería eso es los lotes comerciales los técnicos que trabajan en esas áreas la tienen muy clara no es cierto qué producto comprar inclusive vienen ya se compra la trampa con el producto ya incorporado ahora me vas a decir ingeniero pero yo en mi casa tengo dos plantas ¿cómo hago para comprar un mosquero de eso? bueno no tenés que comprarlo no tenés que comprarlo tenés que hacerlo es muy fácil hacer vos tenés por ejemplo acá les voy a mostrar si vos tenés esto me prestó mi querido amigo Rubén Bichoff ustedes también pueden ver él hizo una charla sobre trampas que está en nuestro canal Intamontecarlo se le llama mantillos y trampas de insectos ustedes pueden verlo en este canal ahí él muestra exactamente cómo se elabora esto pero yo te voy a dar una breve descripción para mosca de la fruta entonces esto es una botella de una gaseosa vos la cortás por acá podés cortarla o no podés cortarla como vos quieras yo te voy a enseñar si no querés cortarla te voy a mostrar pero si querés cortarla y le ponés este debonete acá ¿no? bueno entonces tenemos que lograr que la plaga que la mosca entre acá ¿y cómo lo vamos a hacer? fíjate muy fácil mirá acá que tengo un vinagre ¿no? un vinagre antes de ayer me fui a hacer las compras compré un vinagre entonces vamos a poner por ejemplo una parte de vinagre automáticamente el olor a vinagre que hay acá en mi oficina es tremendo imagínate en el lote las moscas quedan locas por el olor a vinagre me encanta una parte de vinagre tengo mi botellita de agua acá por tres partes de agua más o menos estamos ahí entonces vos tenés naranja que todavía está verde bueno cuando empieza a pintar tenés que poner cuatro de estos mosqueros por árbol cuatro por árbol ¿cuántos por árbol? cuatro bueno entonces acá mi querido amigo Rubén le hizo un techito ¿no? por si llueve como dice el refrán un techito por si llueve bueno y esto tiene que ir cuatro por árbol me falta el ingrediente más importante que es un alambre el típico alambre a ver voy a dejar de compartir así ven mejor porque seguramente están viendo muy chiquito ahora sí me pueden ver a mí completo entonces acá ustedes pueden ver mejor pueden ver mejor que acá esto tiene que coincidir ¿no? el techito la la el mosquero y para hacerlo más rápido y no y que ustedes no se confundan y yo no hacer macana acá les voy a mostrar entonces esto va colgado del árbol cuatro de esto pero tenés que tener la tapita acá o si no te voy a mostrar como si fuera esto como si esto fuera poco te voy a mostrar otro te voy a mostrar otro mosquero que tengo acá también que me lo prestó mi amigo Rubén y vos podés ir a la página nuestra del INTA Montecarlo y ver bien cómo se fabrica esto y vas a ver acá tenés otro mirá él le puso dos picos acá pero si vos querés no le ponés los picos esto pero si le tenés que hacer cuatro cuatro agujeros por lo menos cuatro agujeros acá cuatro y acá fijate que fácil con el alambre lo calentás con un encendedor y le haces el agujerito acá entonces acá vos colgás esto colgás y lógicamente acá también tiene que tener cuatro tres partes de alcohol perdón tres partes de tres partes de agua y una de vinagre te voy a mostrar para que vean bien bueno hay un olor acá entonces acá tienen ven voy a tirar arriba el mate una parte de vinagre y tres partes de agua entonces esto van cuatro por árbol si tenés pocos árboles todo bien ahora ingeniero si yo tengo tengo dublasnos tengo tengo acá en mi chacrita tengo que hacer como cuatrocientos de esto por algo bueno entonces ¿qué haces en ese caso? vos tenés que pensar en pensar en lote en el lote entonces vas a poner alrededor porque la moca ¿cómo llega? volando ¿no? llega volando entonces vos tenés que poner alrededor entonces ahí vos vas a ver que ella va a ser atraída y cae si vos lo que podés hacer también es agregarle una gotita de una gotita de detergente ¿para qué? para disminuir la tensión superficial en el líquido y eso hace que la mosca no pueda volar no pueda volar más y entonces queda atrapada ahí no sale más si no le ponés detergente no pasa nada ¿qué podés hacer? si la ves viva matala no dejes que viva en todo caso ahí lo que tenés que hacer es lo siguiente te vas con otro tacho con un tacho como este por ejemplo y ponés un colador acá lástima hoy no traje el colador y ponés todo el líquido acá y en el colador te van a quedar las moscas obviamente te van a quedar las moscas en el colador y las matás a esas moscas entonces ¿vos qué estás haciendo cuando matás la mosca? estás por un lado obviamente me van a decir obvio ingeniero que estoy haciendo estoy matando la plaga pero vos estás cortando el ciclo fundamentalmente vos estás cortando el ciclo entonces vamos a suponer que vos vas a tener atractivo en esto y van a venir muchas moscas a ese mosquero pero alguna que es más viva puede llegar a tu lote entonces ahí vamos a ese concepto de manejo integrado que vos podés convivir con la plaga vas a tener algunas pero yo te puedo asegurar de cómo va a mejorar porque vas a tener muchas moscas adentro del mosquero y vas a tener mucho menos moscas en las frutas entonces te animo a que pruebes por ejemplo en lo que es una guayaba que una guayaba tiene 99% de la de la fruta tiene moscas entonces vos probá y vas a ver los resultados entonces eso es algo que uno puede hacer muy caseramente fíjense este yo le saqué el precio pero no sé cuánto vale igualmente si vos comprás por 4 litros vas a ver que te sale mucho mucho más barato comprar por 4 litros y te pegás la vuelta por tu lote armás tus mosqueros y te pegás la vuelta y vas teniendo y una vez por semana o cada 15 días te vas fijando si no se evaporó todo el contenido o le agregás un poquito más de vinagre si tienes moscas vivas las matás las sacás ¿no es cierto? del contenido entonces vos colás lo que te queda en el en poner el mismo líquido si tiene olor todavía si no prepara nuevo y así vas a poder combatir las moscas y las frutas pero de una manera sumamente inteligente digamos a nuestro favor que es la la utilización de un atractivo natural como el vinagre también se puede poner levadura la levadura la levadura que usás para hacer pan bueno podés poner levadura fresca porque tiene atractivo ¿no? y eso va a hacer que vos puedas bajar de una manera muy importante en tu lote la aparición de mosca de la fruta mosca de la fruta bueno muy bien entonces pasamos al siguiente tema si quedamos ahí con la mosca cualquier preguntita me pueden hacerlo por email o ahora en el chat si estás viendo en vivo y en directo podés podés verlo en el chat bueno seguimos adelante bueno ya vimos cochinillas ya vimos cochinilla blanca cochinilla linosa vimos las vaquitas haciendo su trabajo ahora vimos la mosca y la fruta los tipos de mosqueros fácil ¿no? para hacer ya estamos viendo un poco de lo que es el manejo integrado podríamos decir y ahora llegamos a lo que es la mosca negra y mosca blanca ambas producen el exudado de savia que arriba de la hoja se forma lo que es esta fumagina esta fumagina es un hongo que va a afectar a nuestra hoja como siempre les cuento acá en Elita tenemos distintas clases de especialistas estaba hablando con la autora Nardia Wolfe ella es especialista en fisiología me estaba diciendo que directamente la hoja es bloqueada no es que disminuye la fotosíntesis sino que fundamentalmente le voy a mostrar de vuelta a esta hoja queda bloqueada la fotosíntesis o sea bloqueada la producción de alimentos para la naranja para la fruta ¿no es cierto? o sea esa hoja que ustedes ven alrededor de la planta esa hoja es una hoja que va alrededor perdón de la fruta es la hoja que está alimentando directamente esas dos frutas entonces si no tiene fotosíntesis ¿cómo la va a alimentar? entonces hay un problema de calidad de fruta y de cantidad de fruta ¿por qué? porque también va reduciendo la cantidad de reservas que puede fabricar esta planta entonces está comprometiendo la producción para el año que viene entonces fíjense dice que hay hospederos como los cítricos todos pueden tener mosca negra y fumagina mango también palta nogal guayabo durazno y otras especies y fíjense como el adulto ovipone en manera de espiral los huevitos de color marrón claro están puestos fíjense en una manera espiral como la la hembra es muy inteligente y va pim 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 poniendo su huevito entonces nosotros tenemos que pensar cómo cómo erradicar o cómo evitar que adultos después o los estados intermedios que son los que se van a alimentar de nuestra de nuestra hoja cómo eliminarlos y bueno tendríamos que tener tendríamos que pensar en algún control químico también podemos pensar en varios varios productos por un lado en limpiar la la fumagina con productos como por ejemplo jabón jabón potásico está andando muy bien o jabón común común de ropa de lavar se diluye en 10 litros por ejemplo y se aplica para limpiar la fumagina y tratar de que vuelva a emitir brotes y los brotes nuevos tratarlos con algún producto insecticida que bueno hay muchos insecticidas hoy por hoy hay una digamos por un lado hay un montón de capacitaciones aún de linta que están que te están enseñando a ser preparados caseros y después tenés también productos derivados del ajo del tabaco o con el de paso fuma menos tu amigo tu esposo tu esposa le sacaba un cigarrito lo dejá pasar la noche en un litro de agua al otro día ese litro de agua lo ponés en un rociador con jabón entonces le tirás arriba de esta hoja donde están las moscas que están alimentándose de la hoja y bueno y ahí podés tener un control o una cierta repelencia porque no es no es una insecticida que de repente las mata a todas sino que produce una repelencia lo mismo la mosca blanca que también al alimentarse en gran medida fíjense la cantidad de especies que se están alimentando la hoja produce después lo que es la fumagina en este caso pone en forma de semicírculo no en espiral sino en forma de semicírculo ahí pueden ver ahí tenés todos los huevitos puestos de manera de semicírculo y ahí tenés una adulta con sus huevitos entonces como te decía hay la extracción de savia y esa esa producción de sustancia azucarada produce fumagina entonces tenés frutas y hojas manchadas entonces cómo sería el control en esos casos como te decía con algún producto biológico pero sobre todo también con jabón vas a eliminar la fumagina después tenemos el trips que también es un insecto que se alimenta de la fruta cuando es bien pequeña como vemos en esta foto acá a la derecha vemos la flor con los trips creciendo ahí entonces se alimentan raspan y succionan de esta fruta y fíjense cómo cuando la fruta crece queda ese anillo como ella como el trip le hizo digamos ese raspaje en el cáliz de la hoja después tenemos otro insecto quiero apurarme un poquito quiero dar espacio a las preguntas ácaros los ácaros no son insectos propiamente dicho son artrópodos pero del orden de los ácaros y que tienen cuatro pares de pata y fíjense que tiene también un aparato que raspan para alimentarse y producen esta fruta así toda raspada y que con el efecto del sol queda también este color tostado le llamamos nosotros acá tenemos a la lupa si vos te vas a tu lote vas a ver la lupa con una lupa vas a ver así chiquita y ahí vas a tener los daños frutos tostados plateados hay defoliación si el ataque es intenso los frutos pequeños no van a terminar el crecimiento entonces vas a tener menos producción así que todo esto hay que ir viendo aprendiendo a verlo después tenés este ácaro que es de color rojo que produce una transmisión de un virus en ningún caso es un virus transmisible al ser humano que aclaro ya de una y después tenemos el minador que fíjense como hace las galerías y que también produce cierta deformación de las hojas también es muy importante en lo que es en lo que es viveros cuando hay muchos brotes le encanta alimentarse las trampas para moscas sobre todo y después de poda de poda tenemos que hablar un poquito rápidamente te voy a dar unos tips para la poda luego el desmalezado no hay muchos tips que darte sino que ahora en invierno que digamos la producción está quieta o sea la fisiología está quieta no hay que enloquecerse por las malezas pero sí una vez que empieza la primavera tenés que desmalezar abonar o fertilizar fíjense un árbol visto de arriba es como el símbolo de esa de los como es de los camiones Mercedes fíjense que es así o como las patitas o como el símbolo de la paz no como las patitas de la paloma en la arena entonces tiene tres primarias a veces tenemos cuatro a veces tenemos cinco entonces si tenemos más de tres o más de cuatro podríamos decir habría que cortar una para que haya introducción de luz al centro de la planta si hay introducción de luz al centro de la planta recuerden vamos a tener menos enfermedades y menos plagas porque tanto los ácaros como la mosca negra la mosca blanca son insectos que ácaros e insectos que se crían en las sombras por lo tanto al dar luz nosotros estamos haciendo un vamos a decir un aprovechamiento estamos disminuyendo la incidencia tanto de enfermedades como de plagas fíjense acá tenemos a la izquierda un árbol que nunca fue podado tiene una cabellera así perfecta como los rockeros de los años 80 por ahí si hay alguno alguno por ahí que tiene más de 40 así como yo se acuerdan los rockeros de los años 80 tenía el pelo así todo enrulado y que formaba una cabellera tremenda bueno hay que entrar a podar un poco entonces acá por ejemplo hay eliminación de una rama primaria y acá inclusive puede haber eliminación de una rama primaria entonces ¿qué va a pasar? va a haber entrada de luz porque hay mucha hoja entonces ¿qué pasa? hay mucha sombra y no hay aprovechamiento entonces vos no vas a llegar nunca con un producto químico al centro de la planta sea jabón sea algún purín de ajo o el aceite mineral o aceite de neem que se está usando mucho ahora también no vas a llegar al centro no vas a poder tener cobertura entonces tu aplicación va a ser ineficiente por lo tanto tendremos que hacer algunos cortes para que haya entrada de luz entonces fíjate la planta de cítrico brota y produce la flor y al año siguiente brota y produce la flor de nuevo y sobre la flor crece la fruta de la flor nace la fruta ahora entonces ¿qué pasa? año a año cada vez es más alta la producción cada vez es más alta no sé si el problema de la altura no es tu problema pero bueno el mío sí entonces cada vez es más alto entonces yo no puedo acceder a la fruta de manera fácil entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? cortar alguna rama primaria y tratar de que haya brotes intermedios y entonces vamos a tener más producción en el centro de la planta y en la periferia también pero en el centro de la planta un árbol que nunca ha sido podado como el anterior que es pura hoja ¿qué pasa? no hay la producción solo en la periferia solo hacia afuera ¿no? como los ruleros de Doña Florinda bueno en este caso acá cuando uno va cortando ¿qué pasa? hay ingreso de luz hacia adentro la planta está más podada más armoniosa tiene menos producción de madera ¿no? porque si vos querés producir madera plantá pino si vos querés producir fruta plantá cítrico ¿entendés? entonces porque cuando el árbol tiene mucha madera tampoco te sirve la madera ¿no? salvo para leña no te sirve para otra cosa entonces uno tiene que pensar qué quiero producir estas imágenes están las saqué del librito de mi amigo Patricio Páez Morón que ilustran muy bien cómo nosotros queremos realizar y fíjense una rama cruzada esta rama cruzada hace sombra sobre la otra rama entonces también tenemos que cortar esa rama esa rama que van al interior de la copa también tenemos que dejar una sola no dejemos dos una también lo que se llama ramas secas que producen enfermedades también hay que sacarla o cuando la rama es muy larga por ejemplo el caso de la izquierda la rama es muy larga puedo rebajarle en la siguiente que se abre ¿no? cuando hay una que dobla acá entonces corto acá y me queda esta rama así más cortita no tanto para arriba no tan erguida entonces acá puedo tener cargadores el año siguiente ¿no? porque las hojas los brotes nuevos que van erguidos producen muy poca no hay no tienen digamos no producen yema de flor entonces cuando vos podás y haces que la planta se achate ¿qué estás produciendo? estás produciendo cargadores ¿no? que el año que viene acá te vas a tener mucha fruta entonces entonces ya vimos trampas productos biológicos vimos poda bueno abono y nutrición no lo vamos a ver en este caso pero podemos hablar más adelante y después tenemos ahora productos químicos por ejemplo los productos cúpricos o cuprosos el oxicloruro de cobre hidróxido de cobre o oxicloruro o cuproso son productos que están admitidos por agricultura orgánica pero son productos preventivos y son para más que nada para enfermedades después tenemos azufre micronizado también actúa como insecticida el problema que tiene que mata todo mata la cochinilla mata la vaquita que se está alimentando de los pulgones entonces es un producto que mata todo tipo de insectos por lo tanto digamos si bien está permitido en agroecología y en agricultura orgánica pero digamos yo no te lo recomiendo después tenemos cal apagada podemos aplicar también cuando haces poda conviene pintar sea con cal y cobre lo que se llama caldo bordelés cal y cobre entonces vos aplicás en la herida y lo tapás y el corte el corte siempre tiene que ser neto digamos no tiene que haber cabitos no dejes cabitos sino que estén bien cerca de la inserción entonces se cicatriza rápido y ahí en la herida le podés pintar con cal apagada y con cobre en proporciones iguales te preparás tipo una pasta o tipo una pintura bien una pintura espesa y podés pintar el tronco al momento de aplicar vos tenés que preguntarte esta filmina me la prestó un compañero de trabajo también que es Tomás Herle él está trabajando acá en el área frutales vos tenés que pensar qué producto vas a usar cómo lo vas a usar quién lo va a aplicar con qué equipo vas a aplicar dónde vas a aplicar tenés que tener mucho cuidado y qué elemento de protección personal vas a usar y necesitar una receta de algún profesional recordá que vos tenés cuatro categorías es como un semáforo que tenemos el extremadamente tóxico muy tóxico moderadamente tóxico etiqueta azul ven que tiene distintos colores el rojo es muy muy tóxico el amarillo también es muy tóxico el azul también es tóxico y el verde por ahí es levemente tóxico los fungicidas por lo general son del tipo verde pero también son tóxicos nadie va a pensar que va a tomar un caldo de cobre por ejemplo porque es sumamente indigesto y digamos para la aplicación sí es inocuo digamos pero vos tenés que usar igual tenés que usar por ejemplo si no usás un producto que se vaya a evaporar tenés que usar como mínimo esto que yo tengo ahora por el tema de la cuarentena y del COVID entonces acá vos estás dejando de que no te caiga gota en el ojo en la nariz en la boca de cobre por ejemplo y después tenés los factores de aplicación porque viste hay mucha gente que me dice ingeniero yo apliqué y no pasó nada bueno pero ¿cuándo aplicaste? había ninfas usaste la lupa para saber si había ninfas alguien te enseñó lo que es una ninfa lo que es un estado juvenil de una mosca y yo apliqué ayer pero ayer supónganse hizo 30 grados entonces el producto cualquier producto que vos apliques con 30 grados no hace efecto entonces vos tenés que tenés que pensar en qué momento del año tenés si vos por ejemplo hoy por hoy si no tenés ni una por ejemplo tenés una mandarina temprana que ya la cosechaste entonces por más que haya mosca volante porque no tenés fruta a la cual se pueda alimentar entonces todo ese tipo de cosas tenemos que pensar tenemos que pensar que los polvos los humos la neblina los gases los vapores miren a dónde van al hígado a los riñones al pulmón a la nariz al sistema nervioso central entonces tenemos que tener muy en cuenta eso yo por ahí quiero llamar a la reflexión porque no es solo decir ingeniero qué producto aplicar y este sería el equipamiento básico son las botas el pantalón antiderrame el delantal antiderrame o hidrófugo los guantes y una máscara aunque el barbijo para el COVID no te sirve tiene que ser una máscara con filtros que por lo general tienen carbono activado entonces cualquiera te va a decir pero ingeniero eso no puedo usar yo en mi casa y bueno para que vos veas que esto es lo correcto yo te estoy dando lo correcto lo excelente ahora te voy a decir no, no puedo hacer no puedo tener todo ese equipamiento bueno yo te digo no es caro un trasplante de pulmón un trasplante de corazón es mucho más caro que y tener uno solo o dos pulmones entonces esto no hay no es no es tan caro como lo que lo que sale tu salud y entonces entonces podés aplicar también depende el tipo de legislación que hay ¿no? porque por ejemplo acá en Monte Carlo solo personas autorizadas pueden hacerlo y en otras ciudades también tienen que ser personas autorizadas que han hecho curso de aplicador para poder para poder realizar la aplicación de un producto clínico así que bueno con eso estamos terminando si alguien quiere saber algún producto químico para mosquita negra o mosquita blanca bueno hablen conmigo yo quería con esto termino decirles nada más recomendarles el tema del uso de químicos es muy muy delicado por eso les recomendé acuérdense poda fertilización y abonado desmalezamiento y con eso vamos a andar muy bien y ahí recién vamos a pensar en realizar una aplicación de un producto clínico así que si hay preguntas mi compañero Ricardo me va a poder decir qué preguntas podemos muy buenos días a todos en primer lugar queremos pedir disculpas tanto primero por bueno problemas de corte de luz que se inició tarde la transmisión y también pedir disculpas que hoy hubo inconvenientes con el internet por eso es que por ahí se fue cortando así que pedimos disculpas en primer lugar respecto a las preguntas una de las preguntas es qué variedades como al principio se hablaba digamos de variedades qué variedades se pueden llegar a utilizar para macetas en caso yo quiero tener un cítrico en macetas si hay alguna variedad más aconsejable bueno para lo que es producción en macetas acá acá voy a hacer un vamos a hacer un paréntesis es como que digamos acá vamos a hablar de otra charla vamos a dar otra charla producción de cítrico en macetas es otra cosa otra cuestión pero usando cualquier variedad es recomendable porque vos manejás el medio ambiente o sea donde vos tenés la maceta vos manejás el medio ambiente acuérdense que nosotros pusimos la plaga y el patógeno tener maceta vos estás manejando el medio ambiente vos podés poner proteger de heladas proteger del calor proteger de la sequía proteger de la lluvia cuando hay mil milímetros de lluvia entonces vos podés protegerla de toda la inclemencia del tiempo vos le vas a proporcionar entonces ahí lo que yo te diría es que vos busques un porta injerto que te achique la copa naturalmente el único que hay es el trifolio Ponsirus trifoliata es un porta injerto que te va a dar una copa pequeña y lo vas a poder mantener mejor vas a poder podar mejor y tiene una calidad de fruta excelente ahora bien otro tema en la provincia de Misiones el trifolio es susceptible a una enfermedad que se llama declinamiento black o fruta bolita entonces en Misiones no se puede usar naranjas mandarinas se puede usar sobre trifolio pomelos tampoco es recomendable limones tampoco entonces te queda solo mandarinas sobre trifolio ahora en otras provincias no sé dónde me está escribiendo si de Corriente o Entre Ríos en Entre Ríos sí se puede usar sobre trifolio de hecho muchas plantaciones comerciales están hechas sobre trifolio pero acá en nuestra provincia de Misiones no se hace prácticamente sobre trifolio alguna que otra mandarina sobre trifolio o híbrido de trifolio pero naranja de cualquier característica sea de ombligo o sea valencia no se hace sobre trifolio bien otra pregunta es hoy cuando hablabas de la cal es esa cal que se vende en la ferretería y la otra pregunta relacionada es si es conveniente o no para proteger el tronco pintarlo con cal al tronco el cuidado del tronco fundamentalmente el peor vamos a empezar de cero cuando vos plantaste tenés que tener en cuenta que la cicatriz del injerto esté mínimo 10 centímetros arriba del suelo para que no tengas problemas de que en la unión de la copa con el porte injerto haya presencia de algún patógeno que entre por ahí ahora si vos tenés alguna enfermedad porque por ejemplo cortaste con la moto o a daña en ese caso si te conviene hacer cal apagada que se compra en la ferretería la cal viva hidróxido de calcio vivo óxido de calcio vos lo tenés que apagar con agua entonces por ejemplo un litro un kilo de cal con un litro de agua lo apagás y hay un proceso exotérmico es decir calienta y una vez que calentó ahí le podés agregar el oxicloruro de cobre mezclás y con esa pasta podés aplicar en la herida eso es lo que se llama el famoso caldo bordelés en pasta que se utiliza hace más de 150 años entonces eso sí es para cortes por ejemplo para los cortes de cortes de poda importantes se aplica eso o cuando tenés el tronco muy dañado podés hacer eso como una alternativa última porque si está muy dañado quizás lo que te va a convenir es plantar un nuevo plantillo otra pregunta dice hace tres meses estoy haciendo un compost al lado del limonero para que aporte el exiliado estoy haciendo bien más referido a la nutrición digamos pero bueno cuando el compost no está descompuesto eso lo sabemos hay una una demanda alta de nitrógeno disculpame que te conteste en términos químicos pero hay demanda de nitrógeno cuando el compost no está descompuesto por eso se habla también en nuestra página Intamontecarlo tenemos cómo elaborar un buen compostaje la degradación digamos de todo lo que es fibra ligninas todo lo que es tejido vegetal se produce en el compost una vez que el compost se degrada después de los seis meses ahí el nivel de 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 carbono nitrógeno se equiparan digamos la la como es la relación carbono nitrógeno baja digamos no hay tanto carbono sino que se equipara un poco entonces ahí o aplicas pero si vos aplicas un compost digamos estás haciendo un compost al lado del limón que hay hay demanda de nitrógeno las bacterias demandan nitrógeno entonces va a haber competencia de tu compost verde no no preparado todavía por el árbol que está viviendo está él requiere nitrógeno y el compost también está requiriendo nitrógeno porque para degradarse las hojas las cáscaras y todo tejido vegetal hay necesidad de bacterias y esas bacterias consumen nitrógeno entonces tanto las bacterias que están realizando el compost como el árbol que se está nutriendo requieren nitrógeno entonces va a haber una falta de nitrógeno entonces yo te yo te yo te sugiero que corras el compost que prepare que lo estaciones durante seis meses al término de esos seis meses lo veas y ahí recién aportes ese compost como abono una pregunta relacionada a lo que hablabas hoy respecto a los portainjertos dice ¿cómo reconozco el trifolio el portainjerto trifolio si yo lo tengo bueno mira si si vos plantaste bien digamos si este es el suelo y el el árbol está bien plantado y suponete acá recién está la cicatría del injerto el trifolio generalmente genera costillas así de sencillo costillas en cambio por ejemplo el limón rugoso o el limón volcameriano que son otros portainjertos es digamos más armonioso el tronco digamos casi no se ve la cicatría de injerto en cambio en el trifolio si genera como pie de elefante se dice eso es trifolio y si hay algún rebrote como el nombre te indica tiene tres folios o tres folígolos entonces va a tener tres hojitas digamos el rebrote de abajo cuando hablabas de las trampas que en general digamos se suele poner no sé el mandarina el naranja pregunta si en limonero también poner esas trampas bueno el limonero cuando es amarillo va a atraernos cierto entonces recién en ese en ese estadio también otra pregunta es si realiza una trampa con vinagre si eso no termina atrayendo otros insectos benéficos o que puedan digamos o si atrae solamente a la mosca de la fruta atrae a otros insectos sí pero no no benéficos después se realizaron varias preguntas respecto al manejo de la cochinilla o cómo eliminarla si podés repetir o profundizar un poco en eso también tirando desde el manejo agroecológico o algo lo menos digamos para hacerlo al fondo de la casa que no sea tan contaminante bueno en el fondo de la casa bueno mire si por ejemplo si vos haces poda abonado hiciste todas las tareas culturales bien como estamos hablando y aún persiste la cochinilla bueno yo te diría que podrías preparar 5 litros con aceite mineral emulsionable a una dosis que va a hacer que el aceite caiga digamos de una manera ¿no es cierto? la gota de la pulverización caiga sobre el insecto vivo y le produce asfixia entonces el aceite mineral en ese caso no es muy tóxico no es tóxico prácticamente no produce vapores simplemente es un producto oleoso entonces cae y tapa los orificios respiratorios pero tenés que usar la lupa para identificar los momentos en los cuales hay ninfas que están caminando por el tronco entonces ahí realiza la aplicación dirigida justamente con la cochinilla cerosa también preguntaban ¿cómo me doy cuenta si está muerta o no? ya que no se despega por ahí del tronco y ¿cómo me doy cuenta que ya está muerta la cochinilla? hay que fijarse abajo ¿no es cierto? hay que sacarle digamos la capa cerosa el caparazón y fijarse adentro si hay estadios móviles otra de las preguntas respecto a la cancrosis bueno decía si había en Argentina que sí sé que tenemos acá en Misiones pero pregunta en Córdoba si podría llegar a afectarnos si eso bueno miren yo estuve en Córdoba y no vi cancrosis no sé si hay hasta hace poco no había en otra zona por ejemplo no había en Salta no había en Tucumán después apareció acá en Misiones de los años 70 que hay cancrosis pero se convive ¿por qué? porque es muy fácil el control de cancrosis con podas extracción de síntomas y aplicación de oxicloruro de cobre se controla fácilmente la cancrosis podría haber en Córdoba la verdad que no lo sé depende por ejemplo yo sé que me habían pedido se inscribieron al curso de la zona de Quilino en la zona oeste de Córdoba y es muy seco yo no creo que vaya a ver cancrosis ahí ¿por qué? porque la cancrosis es una enfermedad bacteriósica digamos o sea la gente causal es una bacteria entonces necesita una vida de entrada la bacteria es un organismo que necesita un vehículo en ese caso es el agua y a su vez necesita que haya una herida o que el material vegetal sea muy tierno entonces cuando el material vegetal es muy tierno es decir en la brotación se hace aplicación de oxicloruro de cobre y si hay algunas heridas también se hace aplicación de cobre entonces ahí no hay vía no hay forma de que la cancrosis vaya a hacer un daño importante además ya te digo si en la zona oeste de Córdoba llueve muy poco o sea que no creo que haya ¿no? También preguntaban si podría repetir ¿qué jabón utilizar contra la fumagina si es el jabón potásico o si? No el jabón el jabón de lavar ropa es hidróxido de sodio ¿no es cierto? o sea sería sódico ¿no? y el potásico es uno específico que se compra ahora en ferreterías y en agropecuarias y también en el sector de jardín de los supermercados los hipermercados viste que hay un sector que tiene producto de jardín entonces este es un jabón potásico entonces eso se diluye en agua y se hace aplicación para la fumagina es decir para limpiar la fumagina la parte negra de la hoja y hacemos al limpiar la hoja que hay fotosíntesis es decir activamos nuevamente el sistema metabólico de la planta también también preguntan si este jabón potásico podía llegar a tener efectos contra las cochinillas no tengo experiencia al respecto no tengo experiencia también cuando mencionabas hoy el tema de la levadura ese con qué mezclo la levadura no me acuerdo bien en qué momento con agua con agua después también si se acerca a una agropecuaria en las agropecuarias te venden productos derivados de la levadura o sea pastillitas de levadura que vos pones ahí en la acá en el mosquero por ejemplo y se va degradando hay productos que duran hasta 60 70 días también preguntaban si el trips si los trips pueden llegar a dejar restos blancos en el tronco de las plantas o tal vez lo está confundiendo con cochinillas no sé si o si los trips dejan algunos de la flor nada más el trip es muy de la flor y tiene ese periodo de floreo tanto en los cítricos como en las paltas hace el mismo efecto esas costillas que quedan en las frutas también preguntan respecto a un limonero en qué época podar ese limonero para justamente por el tema de las brotaciones digamos el manejo de las brotaciones todos los cítricos cuando vos podás estás estimulando hormonalmente de alguna forma estás estimulando a que haya brotes y el brote es susceptible a la helada entonces entonces vos tenés que pensar de que se demora unos 15 a 20 días a brotar de acuerdo al nivel nutricional que tiene tu árbol si vos manejás bien entonces en 15 días está brotando entonces vos tenés que pensar que ese brote tiene que esquivarle a las heladas entonces la fecha es 15 días antes de la última helada vos podés empezar a podar ¿está? no sé si me explicaron vos tenés un periodo en que el árbol es muy susceptible a la helada entonces vos tenés que pensar que ese periodo escape al frío entonces por ejemplo nosotros aconsejamos en tu casa que vos podés fines de agosto entonces ahorita ya te asegurás que no vas a tener más helada como dicen los libros podar en los meses sin R ¿no es cierto? junio, julio y agosto y vos podás ahora en julio ¿qué pasa? si acá en Misiones puede hacer 25, 30 grados la semana que viene entonces estimula que haya un brote encima con la humedad que tenemos de los no sé casi 100 milímetros que yo veo en los últimos 10 días entonces vos tenés agua y si nos falta temperatura entonces vos podás ahora y dentro de 15 días vos tenés 20 grados brota de una y después de mediados de agosto podés helar de vuelta y entonces ahí vos vas a tener un problema que esos brotes se van a poder afectar entonces esperá yo te digo si es en tu casa esperá en el caso de las moscas o de los insectos que empupan digamos una vez que tienen la pupa en el suelo ¿hay forma de controlar eso? no 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 imaginate lo que es una pupa encima tiene 4 milímetros o sea únicamente que vos hagas no no un producto al suelo pero eso es sumamente tóxico e impracticable no se realiza eso y después la última dice estoy aplicando pregunta si está aplicando bien una persona dice estoy intercalando el rociado de purín de ortigas cola de caballo tomateros té de carozo de palta con un manejo digamos agroecológico si eso puede llegar a estar bien por supuesto acuérdate no sé cómo se llama la persona que se acuerde que esos son repelentes no son no le matan vamos a decir a los bichos pero sí son repelentes o sea que está muy bien que haga y sería muy bueno que después se comunique por mi correo electrónico o por mi whatsapp y me cuente qué resultado está obteniendo y después digamos la última si bien se fue aclarando un poco en el chat pero una persona preguntaba porque hay como un mito de que los cítricos no se podan pero eso bien aclaraste digamos respecto a las podas preguntaba por qué puede ser que está ese mito instalado entonces yo soy un desmitificador de ese mito somos desmitificadores de esos mitos no para nada al contrario casi todos los frutales se podan casi todos los frutales se podan acá no hay más preguntas muchas gracias bueno muchas gracias y como siempre les recomiendo que se unan y estén suscritos a nuestro canal INTA Montecarlo para las próximas capacitaciones y para ver no cierto algunas otras capacitaciones que ya hicimos semanas anteriores para ponerse al día con con todo que es muy importante en esta cuarentena capacitarse porque necesitamos estar capacitados para lo que viene chau hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.